Estamos aquí con la información sobre el tiempo y lo que sucederá en los próximos días. Actualmente un sistema de tormentas está azotando a Estados Unidos, sobre todo en la zona sureste del país, como es de costumbre debido a los grandes humedales que llegan por parte del Golfo de México y se detienen frente a lo que sería la zona de los estados de Alabama, Mississippi, Georgia, Florida, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia y llegando hasta Nueva York. Pero aquí podemos observar que actualmente, en el día de hoy, fuertes tormentas estarán localizadas sobre Georgia a medida de que la tormenta avanza sobre los estados del este para luego salir hacia el océano Atlántico. Lo que tenemos que observar también es que hay un sistema de nevadas no tan intensas, pero son importantes en los estados de Ohio, Pensilvania, Indiana, Illinois, Michigan y la zona de Nueva York también, que se ven golpeados por algunas nevadas aisladas que no dejan mucha preocupación, pero sí hay que darles una especial atención. Si nos ponemos a observar, todo el este de los Estados Unidos se encuentra bajo una banda nubosa bastante importante que continuará por lo menos hasta el día viernes cuando nuevos frentes y bandas nubosas ingresen. Pero actualmente las tormentas están centradas sobre la zona de Ohio, Indiana, Pensilvania con nevadas y en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia y el noroeste de Florida se ven afectadas por un sistema de lluvias y tormentas eléctricas muy importantes que se desarrollarán durante todo el día. Estamos hablando de más de cuatro estados que se encuentran bajo alerta meteorológico. Vamos a verlo también de manera satelital para que ustedes puedan observar de lo que estamos hablando y actualmente se encuentra de esta manera. Ahí se puede observar muy claramente cómo las tormentas están afectando a todo el este de los Estados Unidos centrados en Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Tenemos que tener en cuenta que en la parte de Pensilvania y Nueva York se encuentran nevadas. Con respecto a los vientos en el este, no hay mucha más preocupación que algunos sistemas de tornado que pueden generarse en Georgia y en Carolina del Sur, mientras que en la zona de Virginia, por las nevadas, las rachas de viento, porque tenemos un punto aquí bastante importante de baja presión que nos lleva a los vientos a unas velocidades superiores a 100 kilómetros por hora, como se puede observar 110 kilómetros por hora, o lo que sería también una velocidad de 66 millas por hora. Mucha atención porque estos vientos están importantes. Luego, en las demás zonas del país no hay rachas ni ventiscas importantes y lo que sí tenemos que observar es que las lluvias y los truenos que se generen en los próximos días serán muy aislados. Las bandas nubosas ingresarán por el oeste, pero de manera tranquila, no de manera preocupante como lo han hecho en semanas anteriores. Las lloviznas y las nevadas han cesado muchísimo en California. Luego de semanas de más de 15 días de lluvias intensas. Lo que tenemos que prestar atención es a las temperaturas que comenzarán a descender más aún en el trayecto de la semana llegando hacia Texas y que, como podemos observar, están bastante preocupantes. Eso es lo que tenemos a día de hoy para lo que sería el clima en los Estados Unidos. Ahora... ¡Gracias!